¡Muy buenas a todos! Aquí David Petiti, bienvenidos a otro vídeo de Pokémon GO, bienvenidos a este vídeo, ¿vale? Especial de estos 50.000 suscriptores, lo vi ayer justo antes de irme a dormir y me alegré muchísimo Y justamente ahora acabo de abrir el Pokémon, ¿vale? Para cambiar algún ataque con alguna MT, algún Pokémon, ¿vale? Para deciros un par de cosas antes de meteros lo que es el vídeo en cuestión Y justo se me acaba de abrir un huevo de 5 kilómetros, pues ya sabéis que a veces el jugador hace un poco de tethering, ¿vale? Que falla un poquito el GPS y te hace algún metrito de más y fijaros que se me acaba de abrir... A ver, David, a ver, por favor, ¿vale? Y se me acaba de abrir un huevito de 5, así que perfecto Vamos a darle cañita a ver qué sale, ¿vale? Y nos sale un Starler, vaya por Dios, o sea, en serio un Starler ¿Será que no hay cosas bonitas que me podían haber salido? Que me tiene que salir uno de estos Vale, los mejores ataques fuertes, bueno, no está nada mal el Starler, ¿vale chicos? Y vamos ya a lo que a mí me interesaba, ¿vale? Que quiero cambiarle los ataques, ¿vale? Algún Pokémito que otro, quiero cambiárselo a mi Flareon, quiero meterle Sofoco de especial Ya que es 100% niobes, ¿vale? Ya que es perfecto Lo quiero meter con ataques también perfectos Así que cogemos por aquí la MT de ataque cargado, ¿vale? Y se la damos al Flareon ¿Quieres que te le lanza llama? Sí Mas es mi primer Pokémon 100%, con lo cual me hace muchísima ilusión ¿Me ha puesto llamarada? No, no quiero llamarada Vamos a volverle a dar, ¿vale? Porque quiero Sofoco Quiero Sofoco y Sofoco 160 Ahí estamos, ataque, perfecto Para Flareon, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? También tengo A mi Zapdos 100%, ¿vale? Que lo quiero con Rayo Vale, a ver, voy a bajar un momento Vale, aquí está mi Zapdos 100% niobes, ¿vale? Que lo tengo con Rayo Carga, evidentemente Y con Trueno Trueno ya se ha visto que no es el mejor Vale, yo me equivocaba Y Rayo, la verdad es que va súper bien Aunque Electro Cañón mete más Pero Electro Cañón tarda tanto en atacar Que a mí no me acaba de convencer Cuando lo utilizas a la práctica A mí me gusta más Rayo Porque en un momento de nada lo tira y va súper bien Así que vamos a bajar y a coger al Zapdos Vale, 100% niobes Y a ver si lo ponemos con Rayo Venga, va Venga, va Pues Rayo, aquí está Perfecto, Zapdos con los dos de Rayo Está estupendo A mí me encanta, sinceramente es el que más me gusta Así que lo voy a dejar con Rayo Y creo que me falta cambiarle ahora el especial Al Poliwrath Que lo quería meter Con ataques de tipo lucha Con puño dinámico Vale, a ver si lo tengo también por aquí Vale, a ver Creo que lo tengo aquí abajo Vale, el de 1255 Poliwrath perfecto Con golpe roca Y me falta cambiar el sumisión Vale, por puño dinámico Así que Venga, va Vamos aquí a las EMTs De ataque cargado Que ya habéis visto Que he vuelto a ganar unas cuantas Con lo cual, genial Vale, bajamos aquí Todos mis favoritos Y aquí está el Poliwrath ¿Quieres cambiarle sumisión? Sí A ver si me hablan de puño dinámico Venga, va Pues Hidrobomba Que sigue siendo un muy buen ataque Pero yo lo quiero con ataques de lucha Así que venga Gastamos otra Vamos a ver Puño hielo En serio que tengo muy mala suerte Yo con estas EMTs Pero que muy mala suerte Por favor Vale, puño dinámico Bien, bien Ya tenemos al Poliwrath 100% con ataques perfectos Un Pokémon que puede venir muy bien Contra Pokémon como por ejemplo Tiranitar Vale, chicos Y nada Lo que os quería decir Antes de entrar en lo que es el vídeo Vale, es daros las gracias A todos Porque estos 50.000 Suscriptores Son gracias a vosotros A todos los que estáis Día a día Detrás mío Ayudándome Y apoyándome Vale, viendo los vídeos Dándole like Poniéndome comentarios Diciéndome cosas Oye David Pues me ha gustado mucho este vídeo Esto lo podrías hacer así Pues podrías hacer esto Para mejorar En fin Muchas cosas que me decís Que siempre me ayudan un montón Muchas veces Gente que me ve por la calle Me para Oh David, ¿qué tal? No sé qué Charlamos un poquito Y la verdad es que se hace Me encanta Me encanta Me encanta esto Me encantáis vosotros Y de verdad que muchísimas Muchísimas gracias Por estar ahí Día a día Por estar ayudándome Por todo Es que no me quiero repetir Pero es que de verdad Que lo sois todo para mí Y de verdad Gracias Y otra vez Gracias He preparado un vídeo Que es la primera vez Que hago esto Y si os gusta Si veo que tiene un montón De likes Pues quizás Hagamos más de esta serie Que va a ser Todos los pokémons Que se me escapan Capturas mini épicas Capturas épicas Que he grabado Se me han escapado Y he dicho En lugar de meterlos En los vídeos De épicas y mini épicas Lo que he hecho Es hacer un recopilatorio De todos los que se me han huido Todos los que les tiro La Norbol La Ultrabol La Super Y se van Así que Ya sabéis Lo que va a pasar Vale Ya sabéis que se me va a ir Pero ya veréis Que mis reacciones Cuando se me escapan Siempre son Siempre son bastante curiosas Bastante divertidas Y me suelo cablear bastante Así que espero Muchísimo Que os guste Esto recopilatorio Como os digo Una vez más Vale Gracias a todos Por estar ahí 50.000 Se dice pronto 50.000 Es un número increíble Así que Gracias De verdad A todos Muy buenas a todos Aquí lo he pedido Y bienvenidos A otro vídeo De capturas épicas Empezamos así En plan tranquilitos Con un Gran Bull Vale Que vamos a ver De cuánto nos sale Vamos a ver Gran Bull De 500 Bueno no está No está nada más Uy la R.A. al revés Me encanta Cuando pasan estas cosas O sea Está muy guapo Ver la R.A. al revés Ficaros el Gran Bull ahí Haciendo yo que sé De qué Vale Pero está todo al revés En fin Está chulo empezar así El vídeo con unas risas La verdad La verdad que está genial Y Oh Ahora ya está La R.A. normal En serio Que esto de la R.A. Es una Es una risa O sea No puede ser Que se le vaya tanto La cabeza Vamos a ver Si pillamos el Gran Bull Rápido Vamos Gran Bull Vamos 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 Y nada Que no hay manera O sea Gran Bull tío Que tengo un huevo suerte puesto Sabéis Porque estaba aquí capturando Y un plan a saco Haciendo experiencia Y vaya este Gran Bull Y vaya este Gran Bull Me va a hacer perder tiempo Vamos tío Vamos una Vámonos Con una ultra Ya se atrapa ¿No? Tampoco O sea Que te pasa amigo mío Y se me fue Y se me fue Fijaros que pulpito Más bonito Aquí de color rojo Me ha salido Un octilleri De estos Que bueno Salen Salen bastantes Pero de 1280 Está bastante chulo Fijaros el cielo También que bonito está Esas nubes Y voy a aprovechar Para darle una vallita Piña Porque así cogeré Pues eso Más caramelos de remolet Me llevaré 10 caramelos Que no está nada mal Le tiramos por aquí La ultra Locti Kelly Perfecto Le hacemos un bien Y a ver si me lo llevo A la primera Con una ultra Yo creo que sí ¿No? Pues no Me lleva a la contraria Y no 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 Se fue Se fue No te creo Fijaos que tenemos Por aquí Un Beylif Y de paso También vamos a pillar El Pinsir A ver si sale alto Pero el Beylif Está bastante guay Vamos a ver 293 Que lástima Digo está bastante guay Tampoco está tan chulo Aunque lo bueno Es que nos va a dar Bastantes caramelos De forma fácil Porque yo creo que con una ultra Se va a atrapar bastante bien Vamos a tirarle ahí la ultra Le hago el genial Como siempre Y a ver si cojo Esos caramelitos Esos 10 caramelos Beylif Con la valla piña Pues no Pues no Pues no Pues no Y se fue Y se fue No puede ser No puede ser Bueno chicos Seguimos por aquí Fijaros que bonitos Dos pokemitos Me he encontrado El Azumarill Que lo prefiero Antes que el Optigere Y después ya le daremos Al Optigere Vamos a darle primero Como os decía Al Azumarill Chicos hace una calor Aquí Increíble O sea Me estoy asando Pero es lo que tiene Jugar a Pokémon GO O sea Te asas de calor Vale Por ahí está el Azumarill Y le vamos a tirar Va una super Una super Yo creo que ya se va a atrapar Me está atacando Últimamente Desde que han sacado Los legendarios Se laguea bastante El juego con la RA Y me da rabia Porque sabéis que a mi me gusta Jugar Bueno sobre todo Más que jugar Grabar con la RA Cuando juego yo No suelo utilizarla mucho Pero en los vídeos Pues como que mola Ver donde estoy Para que veáis Que estoy por aquí Que estamos jugando Que lo estamos pasando bien Pero se laguea muchísimo Y me da mucha rabia Vale El Azumarill Que no se quiere atrapar Con la super Así que venga Va pues Pues ultra Y se me mueve Y se me mueve Parece Parece un Moltres A ver Azumarill Tío Estate quieto Ahí estamos Un bien Venga va Que se viene Venga va Que se viene Vamos ahí Vamos ahí Con la ultra Se tiene que atrapar O sea con la ultra Te vienes Tampoco tío En serio En serio se va a venir Tampoco se va a venir Con la ultra A ver Le hago un bien ahora Va Azumarill Tío O sea te estoy tirando Ultra Balls Por favor Venga va Una Dos Venga va Y se viene Y tampoco Madre mía La Azumarill Que no se quiere venir conmigo Vale le tiro en la valla A Franbook Ya que tengo aquí Unas poquitas Pues vamos a tirarle una A ver si así A ver si así Si que se viene Si no le tiraron a dorada Sabéis En plan dorada Para una Azumarill Pues si Dorada para una Azumarill Madre mía Como está de la Que el juego Que no puedo ni tirar las ultras Venga va Ahora le doy la cabeza Vale Vamos va Vamos va Vamos por favor En serio tío No voy a atrapar Una Azumarill Pero que le pasa A este pokeo Y se pira Y se pira Después de 5 o 6 intentos Va Y se me va Un Azumarill O sea Increíble Bueno chicos Fijaros que bonito Kangaskan De 1300 Que tenemos por aquí Hay un montón de ruido Vale Espero que no os moleste Demasiado Vale 1335 Está genial Vamos a tirarle una ultra Y a ver si lo pillamos Vale Y a ver si sale de los mejores Va Por favor Kangaskan tío Quiero uno de los mejores Vamos Dos Ahí estamos Quiero uno 100% si puede ser Y esta que se pira Y esta que se pira Y se fue Se me fue Un Kangaskan Bueno chicos Se viene Moltes De 1860 Vale Unos 96 Yubes Y os digo yo Que esta mañana Me he hecho otro Moltes De 1865 Uno de 98 Y lo he perdido Así que estoy Muy cabreado Vale Pero a ver si lo recompenso Con este Moltes Va A ver si me ataca Vale Va Moltes Atácame tío Vamos va Atácame por favor Y no me ataca Se la tiro Me la he jugado Me la he jugado Por favor 96 yubes O sea Estos son de los que se tienen que atrapar Venga va Venga va Venga va Es que siempre que grabo Me trae suerte Y digo voy a grabar este A ver si me trae suerte Vale Lo meto en vídeo De épicas Dime va Que yo he capturado A la primera Y también era con el S6 Que suertuda Por favor Que suertuda Por favor Pero eso te va a hacer Y también De veras Si aciertas Meo por favor A ver Venga va Vamos a ponernos En serio Porque esto no puede ser Esto no puede ser Venga va Venga 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 por favor Es que he perdido ya un 98 Sabéis Como pierda este Ya me da Me da algo O sea Es el último Moltres que voy a hacer Ya no voy a hacer más Sabéis Porque he hecho ya un montón de Moltres Y estoy ya cansadito De buscar el bueno Y que no me salga O que el que me salga Lo pierda Así que Vaya Frambu por aquí Y venga va Por favor Aquí me ataca Así que justo una vez ataca Hay que tirarle la Honor Ball Lástima que se ha quedado sin redondita Pero aún así se va a venir Va pues no Es que sin Genial y sin Excelente Está complicado eh Tres oportunidades Que en realidad son dos Y nada nada Ya me veo Estoy en modo negativo ya Se la vuelvo a tirar Le hago un bien Va Moltres Por favor tío Que eres de 96 y uves tío Venga va Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Y nada Y nada No lo voy a coger No lo voy a coger Segundo Moltres De 96 98 y uves Que pierdo O sea Esto Esto molesta un montón De verdad que esto molesta un montón Estoy Estoy ahora mismo bastante mal Estoy bastante mal Porque de verdad que he hecho muchas incursiones de Moltres Me han salido los buenos Y se han ido O sea Se me cogen muchos Sí Pero se me cogen los malos chicos Y los malos Está guay Pero una vez que tienes uno Ya está Una vez que tienes uno Quiero el bueno Vale Y el bueno no se atrapa Y no No se atrapa Ya está Lo perdí Lo perdí Queda la última Y en la última nunca Nunca se atrapa Esto es así En la última nunca se atrapa Vale Lo voy a intentar igualmente Pero en la última Se me va y seguro Vale Esperamos que se mueva Y se la tiro Y encima no he llegado Encima no he llegado Nada Moltres Que se pira 96 y uves Moltres 96 y uves Que se me esfuma O sea En serio Que no veis mi cara Pero estoy Esta mañana Se me ha ido uno de 98 Ya me ha sentado Muy muy mal Porque 98 y uves No me va a volver a salir Y me sale ahora otro de 96 Lo grabo A ver si me trae suerte Chicos Pero no No hay suerte conmigo Se me va Este Moltres De 96 y uves En fin Bueno chicos Por aquí tenemos Un bonito zap 2 De 1851 Vale No es el mejor zap 2 Del mundo Pero es un zap 2 Así que vamos a intentar Darle caza No he grabado la incursión He prefirido meter este zap 2 En este vídeo Vale chicos Y por aquí le va la primera Honor Ball Venga va Por favor zap 2 Atrápate tío Vamos va Vamos 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 La primera dice que no La primera dice que no Me lo va a poner tan fácil Teníamos 10 honor balls Así que vamos a ver si hay suerte Voy a esperar a que me ataque Vale Y a que se posicione O a que mueva la cabeza Vale Que eso también nos sirve Vamos a ver Vamos zap 2 Vamos zap 2 No tengo ninguno Ahí mueve la cabeza Ahí se la tiro Y justo me ataca Justo por un segundo Por una milésima de segundo Que no he llegado Hay que tirársela justo Justo cuando empiezo a mover la cabeza Vale Si te esperas un poquito Te puede atacar Me ataca Me espera un par de segundos Y se la tiro Ahí le hago el bien Perfecto Y vamos va zap 2 Te vas a venir tío Te vas a venir tampoco Tampoco Nada nada Que va a costar eh Va a costar este zap 2 Pero ya os digo yo Que al final Se viene Venga va Vamos zap 2 Por favor tío Que quiero otro zap 2 Ahí se mueve Un dos tres Se la tiramos Buah no he llegado Por favor David tío Por favor David Me la juego Para que me la juego Siempre que me la juego La lío O sea Siempre que me la juego La lío David no te la juegues Es un zap 2 tío Cada honor ball Vale su peso en oro Venga va Esperamos a que venga Mueve la cabecita Y se mueve otra vez David 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 por favor No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vamos va zap 2 Mueve la cabeza Y le doy Venga va Vamos a ver va Vamos zap 2 por favor Vamos zap 2 por favor Una y dos Y vamos zap 2 Y tampoco Y tampoco Nada 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 Que no se va a venir Este zap 2 eh Dice que no se va a venir Este zap 2 Venga va Por favor vente tío Vamos va Vamos va Por favor Por favor zap 2 Mueve la cabeza Me la he jugado demasiado eh Me la he jugado demasiado Fijaos que se estaba moviendo eh Se la tenía que haber tirado antes Vamos una Y nada y nada Y nada y nada Y nada No se va a venir Me quedan dos Me quedan dos Así que esto Esto está difícil eh Se acaba de mover Y le he tirado mal O sea se me ha ido la cabeza De mala manera Y la última ya Sinceramente ya sabéis Que no se viene casi nunca La última que tener muchísima suerte Vale seguramente Ahora un tick Y se irá Un tick Y se va Así que nada Otro pokemito más Que se me va En este recopilatorio O sea Increíble Bueno chicos Por aquí tenemos un zap 2 De 1837 Vale de momento No hay manera De que me salga El zap 2 bueno Pero bueno Lo bueno que tienen Estos zap 2 más bajos Es que les tiro Vaya piña vale Intentamos atraparlos Con la vaya piña Venga va A ver si me da caramelitos Vale mueve la cabeza A ver si me ataca Vamos zap 2 Atácame tío Atácame campeón Vamos 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 Esto me da rabia Que tardan un montón en atacar Pero si le tiras al norbol Ya veréis como se atacará al momento Son así de puñeteros Va zap 2 por favor Baja y atácame Baja y atácame Vamos Lo estás deseando Vale mueve la cabeza Al final se la voy a tirar Cuando mueva la cabeza eh Porque si no vale Me ataca Un, dos, tres Y se la tiramos Le hago un bien Venga va Vamos zapditos Vamos zapditos Chatos que te vas a venir Te vas a venir si o si Y nada Y se mueve Y se mueve el zap 2 Pues volvemos con la vaya piña Claro que si Yo me la juego con vaya piña Venga va Vente al medio Vamos vamos Vale ahí se viene al medio Mueve la cabeza Lástima que no le he visto Me ataca Perfecto Un, dos, tres Y se la tiramos Venga le he hecho un bien Es que cuesta hacerle un genial Y un excelente Creo que solo lo he hecho una vez A un zap 2 Está muy complicado Dos Y Uuuuh Por los pelos De verdad que pensaba que se atrapaba ese zap 2 Con la piña Que rabia Ya se podía haber atrapado Me daba seis caramelos muy buenos Va zap 2 Vamos 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 Atácame Vente aquí al medio Y atácame Me da rabia cuando se mueven tanto O sea No te la voy a tirar Si te mueves Me ataca Un, dos, tres Vamos Uuuuh Casi le hago el excelente Casi le hago el excelente Por los pelos Por los pelos Vamos Y nada Y nada Que está complicado Está complicado Venga va Pues otra piña No pasa nada Será por piñas que tengo yo Me ataca otra vez Un, dos, tres Y se la vuelvo a tirar Ah Estaba en la redonda Estaba complicada Estaba complicada Venga va Nada, nada, nada No se ha movido ni un toque Me quedan siete honor balls El gimnasio era amarillo Y me ha dado bastantes Vale Así que venga va Vamos equipo místico Hay equipo instant al poder Vamos Vamos Zapdos Que eres de mi equipo tío Vamos Eres la insignia Te tienes que venir conmigo Vamos Zapdos A ver si me ataca O mueve la cabeza Vente para el medio Vente para el medio Madre mía Que pesados que son Por favor Que por favor Que pesados Y se mueve Y se vuelve a mover Claro que si Se viene para el medio Mueve la cabeza Que lástima Que no me he dado cuenta Es que cuando mueve la cabeza Hay que tirársela justo al momento Porque después te puede atacar Que ya me ha pasado más de una vez Vale Aquí me ataca Un, dos, tres Y la haré Y me vuelve a atacar Que lástima Por un segundo Por un segundo Venga Y se vuelve a mover Madre mía Que pesadilla Estoy por tirarle una látano al final Solo por no esperar todo este tiempo Sabéis Mueve la cabeza Pero se va ¿Veis lo que os digo de la cabeza? Que a veces se va Aunque mueva la cabeza Es mejor esperar a que ataque ¿Vale? Vamos Vamos Zabdos Madre mía Al final Me voy a quedar aquí sin dedo De tanto moverlo Venga va Que le echo un bien Venga va Que le echo un bien Vamos Zabditos Vamos Zabditos Una y nada Es que está muy difícil Está muy difícil Otra piña Venga va Quiero sus caramelos Quiero coger un Zabdos con piña Aún no he cogido ninguno Venga va Este se viene Fijaros que ha apurado el momento justo En el que salía la redonda Y nada A ver me quedan cuatro O sea en realidad son tres oportunidades ¿Vale? Tres oportunidades para Zabdos Venga va Mueve la cabeza Pero yo quiero que me ataques Vamos Zabditos por favor Madre mía Esto se hace eterno Vale me ataca Un, dos, tres Vamos Le hago un bien Es que es difícil hacer un genial Como tienes que tirársela Justo después de atacar No puedes calcular bien Cuando va a hacer el genial Y Por los pelos otra vez Pensaba que se atrapaba Os lo aseguro Madre mía Como me hacen sufrir Vamos Zabdos Vente para el medio otra vez Venga atácame ahora Mueve la cabeza Quiero que me ataques Quiero que me ataques Vamos va Vale Y se viene para el medio Atácame Vamos Al final se la voy a tirar Aunque no me ataque Venga va Me voy a jugar una A ver a ver A ver a ver A ver a ver Me la juego aquí Es que me va a atacar justo A veréis Y se mueve ¿Veis? Porque no me la puedo jugar Vale Esta última ya no me la juego Esta ya cuando ataque Venga va Que es la última de verdad Vamos a ver Vamos Zabdos Vamos Zabdos No hay que jugársela nunca Ya lo habéis visto Vale chicos Vamos va Que es la última Vamos por favor Por favor Zabditos Tío Madre mía Es que no le quiere No quiere atacar Pero se mueven Pero se mueven Justo cuando se la tire Se va a mover Vamos va Vamos Que es la última Por favor O sea Tanto te cuesta atacarme Vamos Zabdos Se volverá a mover Ya veréis Se volverá a mover Lo veo venir Madre mía Que pesado Vale me ataca Un, dos, tres Vamos Y le hago un bien Venga va La última oportunidad De verdad Y vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Un toque Y nada Y nada chicos Que no va a haber suerte La última le tiro siempre una látano Para que no se mueva al menos Vale Y por aquí se la tiro la látano Le hacemos un genial Pero la última ya sabéis Que nunca se vienen Que dan un toquecito Y que se piran Así que nada Otro Zabdos perdido Así que habrá que seguir buscando más Bueno chicos Por aquí tenemos Otro Model 3 Vale Pero tengo mala suerte Y no hay manera De que me salga el bueno Este de 1825 Vale Así que es bajito Y encima solo tengo 6 honor balls Porque el gimnasio era azul Y encima habían pocos amarillos Así que nada Me la voy a jugar Con la vallita piña En este Model 3 Que encima me apetece Con RA Vale Porque si Me apetece O sea Si no se le haga demasiado el juego Pues le tiro De RA A ver Vamos a ver si me ataca el Model 3 Vale Para tirarle la honor ball Venga va Vamos Model 3 Vamos Model 3 Tío que tú puedes Y no me atacará eh Y no me atacará el tío O sea Por sus A ver A ver A ver Venga va Me la juego Que solo tengo 6 6 honor balls No me apetecía jugármela Pero ya que tarda tanto Pues se la tiro Venga va Primera que le damos en la cabeza No he hecho un buen lanzamiento Así que dudo que se atrape Ahí estamos Así que nada Segunda vallita piña Venga va Vamos Model 3 Tío Vale me ataca 1, 2, 3 Se la tiro por aquí Y le hago un genial Venga va Ahora sí Ahora sí que se viene Ahora sí que se viene Con la vallita piña Venga va Pues no Pues no Ni de lejos Ni de lejos Venga va Otra vallita piña Y Model 3 Atácame Vale me ataca 1, 2, 3 Vamos ahí Y le he dado en el pecho Tiene que haber tirado un pelín más para arriba Para hacerle el excelente Vale Pero bueno Aún así Dos Aún así Ahí Por los pelos Por los pelos Va Model 3 Tío que me tienes que dar caramelitos Venga va Que lo sabes Sabes que te vas a venir Vale por aquí me ataca 1, 2, 3 Y le hago el genial Perfecto Fijaros en 1, 2, 3 Que está clavado Antes de que vuelva a atacar Vale Venga Venga Model 3 Y nada eh Que no hay manera Venga va La última oportunidad de verdad La última oportunidad de verdad Así que vamos a ver qué pasa Vamos Model 3 tío Vamos que es la última Vamos que es la última Por aquí me ataca 1, 2, 3 Vamos ahí Le he tirado un poquito Ladeado Pero yo creo que se viene Vamos Vamos en la última Vamos en la última Pues no No voy a tener suerte No se va a venir conmigo Ese Moltres Voy a gastar una Látano Ya que es la última Vale ya Solo podía ser con crítica Así que nada Por ahí va la Látano Vamos a ver si en la última Hay suerte Y con la crítica se atrapa Pero va a ser que no No va a haber esa suerte Así que se me pira El Moltres Así que nada chicos Yo creo que este Moltres Es el Pokémon perfecto Para acabar Este vídeo de recopilatorio De Pokémons Que me han huido Vale En especial a estos 50.000 Suscriptores Como he dicho ya Espero en el inicio del vídeo Muchísimas gracias A todos por seguirme Y por apoyarme Estoy muy Muy contento Vale Y si os ha gustado Este tipo de vídeo De Pokémons Que se me escapan Vale Un recopilatorio De las capturas épicas O mini épicas Que huyen Pues darle fuerte Al botón de like Para que vuelva a hacer Más recopilatorios De este estilo Como siempre Un saludo para todos Mucha suerte En vuestras incursiones Y nos vemos En el siguiente vídeo